¿Qué es la historia de la Iglesia? ¿Qué es la historia de la Iglesia? ¿Qué es la historia de la Iglesia? Donde las cosas eran el resultado de una u otra factor y meros logros o alcances humanos y de cómo una civilización podía ser superior a otra cuando era conquistada. Pero ese no es el fin que nosotros perseguimos. Nosotros queremos que en todo esto nosotros podamos dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho y que seamos animados de que Él sigue trabajando hasta el día de hoy. Hicimos algunas consideraciones iniciales, vimos que hay muchas formas de dividir la historia. Estas fueron dadas a modo de ejemplo, pero que al final de cuentas nosotros vamos a estar usando la división de Justo González. Ahora, aquí hago una aclaración. Es Justo L. González. Ese es el autor de los libros. Él tiene un hijo también con el nombre. Algún hermano me hizo ver que hará eso claro. O sea, estamos refiriéndonos al autor de los libros de la historia del cristianismo y de la era apostólica. Así también esta división que estoy usando es de una guía esencial a la historia del cristianismo. Pero es el mismo autor, Justo L. González. Y nosotros dimos un pequeño repaso para tener esa visión de cuáles son los periodos que vamos a estar abarcando. Y vimos que ciertamente al inicio sí hay que tener como algunas fechas porque los periodos no son como siglos exactos. Pero ya hacia el final, a partir del siglo XVII, ya cada... Es sencillo, no tenemos que recordar un evento particular, sino que simplemente dividimos por cada siglo, a partir del XVII. Vimos hasta el siglo XIX y me quedo pendiente dar un pequeño vistazo de lo que nosotros estaremos tratando en el siglo XX y el fin de la era moderna. Esta era inicia con la primera guerra mundial en el año 1914 hasta nuestros días. Y entonces todos los principios racionalistas que veremos que se han postulado en los siglos XVII y XVIII y XIX han alcanzado para este siglo que recién acabe y en el que todavía nosotros estamos ahora en el nuevo siglo XXI, que dominan el pensamiento humano, es decir, donde la ciencia y la tecnología son vistas como la esperanza de la humanidad. Es por medio del conocimiento, es por medio del uso de nuestra mente que nosotros podremos hallar las soluciones a los diversos problemas de la humanidad. Y de la misma manera con la tecnología. Es decir, cada vez más la tecnología es vista como esa redentora de los problemas. Y cada vez que hay un problema, pues, lo podemos solucionar con nueva tecnología. Ignorando en el fondo que precisamente los problemas que tenemos es por la tecnología que hemos desarrollado. Aunque ciertamente uno puede ver una asociación de que una nación que logra hacer un buen uso de los recursos, ciertamente puede tener un desarrollo sostenido, pero no ha sido el caso. Cuando hablamos en modo general. Entonces, todas estas naciones industrializadas del norte de Europa, de Estados Unidos, han llevado o llevaron en su momento esa promesa a las personas de que había un futuro prometedor. Pero el tiempo ha demostrado que no ha sido más que un sueño. Después de los periodos de descolonización de aquellas naciones que fueron colonias de estas otras naciones poderosas, ha tenido un impacto también en el cristianismo de este lado. Es decir, las repercusiones de los países que se independizaron no se limitan simplemente a razones sociales, económicas y políticas. También ha impactado a la iglesia. Y uno lo puede ver en cada rama principal de lo que el mundo identifica como el mundo cristiano. Es decir, el catolicismo, el protestantismo. Por ejemplo, en Rusia, nosotros vimos que hace siglos atrás, alrededor de los años 900 al año 1000, nosotros hablamos de cómo el evangelio llegó a Rusia. Sin embargo, nosotros vemos que todos estos movimientos tuvieron un gran impacto. Y durante el tiempo del marxismo, o sea, la iglesia ahí estuvo arrinconada. Tuvo que sobrevivir bajo una fuerte presión del gobierno. Pero hacia el final de esto está mostrando ahora nuevos signos de vida. Lo mismo con el catolicismo, que respondió primero oponiéndose a todo lo que tuviera tintes de ese pensamiento moderno. Pero luego, más adelante, más bien se va a abrir y en cambio va a tratar hasta de desarrollar una nueva, por decirlo así, teología, formas de pensar más allá incluso de la modernidad. En cuanto al movimiento protestante, que obviamente es de mucho mayor interés para nosotros, todo esto también vino a opacar todo el movimiento de las teologías liberales de Europa, producto de las guerras mundiales. En vez de ver una mejoría en la humanidad, o sea, el siglo pasado estuvo marcado por dos guerras mundiales. También en Estados Unidos destaca el hecho de Karl Barth. Luego nosotros estaremos viendo acerca de él. Un teólogo muy reconocido por algunos, pero que cuando nosotros entramos en detalle de lo que él enseñó, ciertamente él no fue alguien que sustituyera doctrinas que nosotros podríamos apoyar. Fue un neortodoxo. Y entre eso nosotros tenemos afirmaciones de que las palabras de Dios son palabras de Dios a medida que nosotros las encontramos. Por ejemplo, él no reconocía la Biblia por sí sola como la revelación de Dios, sino que era independencia subjetiva de lo que uno como hombre encontraba en la palabra de Dios. Lo mismo en cuanto a la doctrina de la elección. Él tuvo una postura completamente distinta a lo que había marcado el entendimiento de la doctrina de la elección, donde él dice que ahora toda la humanidad ha sido elegida en Cristo. Y eso es lo que nosotros leemos en las Escrituras. Luego veremos eso con más detalles, nada más como para tener ese panorama. El que llama más la atención, al menos de forma personal, es el hecho de que esta oposición a todo lo que tuviera que ver con algo de colonia, de un país sin ponerse a otro, se reflejó en esos movimientos más jóvenes dentro de la Iglesia. Y llegó a decir entonces que el Evangelio tenía que ser puesto en el contexto de cada lugar donde llegaba, que tenía que entenderse según la perspectiva de las personas que iban a recibir el mensaje. Y en eso los dos movimientos que más destacan es el crecimiento del movimiento pentecostal y el de la teología de la liberación. A la vez, también todo movimiento de las minorías buscando ser escuchadas también ha impactado a la Iglesia, donde ahora cada grupo ha pedido ser escuchado y como consecuencia teníamos también a mujeres ya pidiendo ser escuchadas dentro de la Iglesia, contrario a lo que ya el Señor había establecido en su palabra. Todo esto al final nos lleva entonces a una nueva forma de ecumenismo que encontró raíces en esta empresa misionera que empezó a relativizar el mensaje. Entonces, esperamos llegar ahí, hasta nuestros días eventualmente. Este es el panorama general, nueve periodos. Ahora, al verlos, yo quiero compartir, antes de entrar al primer periodo, unas consideraciones adicionales que obtuve leyendo a Philip Skaff. Él es autor también de ocho volúmenes acerca de historia de la Iglesia. Y vean lo que él inicia en sus libros para que la persona que se acerca a ellos también tenga esta adecuada comprensión del estudio de la historia de la Iglesia. Vean lo que dice. No es una labor sencilla la de ser historiador o la de presentar la historia. Precisamente un día de estos conversaba de eso con el pastor Eric. ¿Por qué? Porque el historiador tiene que leer diversas fuentes. Tiene que tener un criterio cada vez que está comparando lo que está leyendo de una u otra parte del lado de la historia. Porque en la historia siempre va a haber un pueblo que fue vencido, otro que fue conquistado, y cada uno va a tener su versión de los hechos. Pero el compromiso del autor, del historiador, y sobre todo del historiador cristiano, es decir, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y a la vez no tiene que limitarse simplemente a la presentación de fechas y hechos. La historia de la Iglesia sin la vida de Cristo en ella es como una momia en postura de oración, con todo y sus trofeos, pero seca y sucia. Tal historia no vale la pena siquiera escribirla. Que los muertos entierren a sus muertos. Preferimos a los vivos entre los vivos y registrar los dichos y hechos inmortales de Cristo en y a través de su pueblo, más que las superficialidades, los accidentes sin importancia o el andamiaje temporal de la historia. O que prestemos mucha importancia a Satanás y a su séquito que a Cristo, quien vino a destruir sus obras. Es que tenemos que verla de esta manera. Si nosotros, de nuevo, les digo, empezamos simplemente a memorizar los hechos, los nombres y las personas, si no estamos viendo en ello la obra de Cristo en su Iglesia, hemos perdido el panorama. Y como dice el autor, no, eso no vale la pena. No vale la pena. Por eso reconocemos que toda historia siempre tiene dos partes, la divina y la humana. Para Dios, la historia es ver cómo se va desarrollando lo que Él ya, desde antes de la fundación del mundo, ha ordenado. Es cómo se va desenvolviendo. E ir revelando progresivamente su plan de infinita sabiduría, justicia y misericordia, para su gloria y para el bien de la humanidad en Cristo. Para nosotros, en cambio, para el hombre, la historia es la biografía del ser humano y un desarrollo gradual. La historia que mina el factor divino inicia con el deísmo y termina en el ateísmo. Y eso va a ser común. Toda persona que no inicia con esa correcta cosmovisión, se acerca a la historia de la Iglesia viendo simplemente el factor humano. Y ese ha sido el propósito, lamentablemente, como muchos quieren ahora redactar. O el servicio que puede prestar la arqueología al estudio de la historia. ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Cómo es que nosotros podemos armar desde el origen de la vida hasta nuestros días, sin necesidad del factor divino? O sea, ¿cómo podemos contar la historia sin que Dios esté en cuenta? Por eso el autor dice, si usted inicia con esa visión, usted va a terminar en un ateísmo práctico. Porque está eliminando el factor divino. A la vez, ignorar el factor humano y su responsabilidad moral es, en esencia, entonces prestarnos a una visión fatalista. Es decir, donde hay un destino inamovible, en el cual no tiene relevancia o peso lo que yo haga o deje de hacer. Cosa que la Biblia no enseña. El fin último de la historia, y de lo que estamos estudiando, y de lo que nosotros anhelamos, es ver el reino de Dios consumado en la persona de Jesucristo. La mayor y más comprensiva institución del mundo, tan vasta como la humanidad, y tan duradera como la eternidad. Todas las demás instituciones son sirvientes de esto. Por tanto, la historia secular debe servir a la historia sagrada. No es al revés. La historia sagrada no sirve a la historia secular. Es la historia secular la que debe ser controlada por nuestra cosmovisión bíblica. Por eso solo podemos entenderla a la luz de la verdad cristiana y del plan de salvación. Es Dios quien dirige la historia. Es el Dios Padre que envía al Hijo. Es el Hijo quien gobierna la iglesia. Y es el Hijo quien nos lleva de vuelta al Padre. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todo. Dicho esto, nosotros entonces tenemos varios departamentos de la historia, que no tenemos que olvidar cuando estamos viendo cada periodo. Es decir, si uno quiere estudiar como lo que está, por ejemplo, en primer lugar, la historia de las misiones, no hay solamente un periodo en particular de la historia donde tenemos que ir, sino que en cada momento siempre vamos a ver cómo ese periodo influyó, cómo afectó positiva o negativamente las misiones. O sea, nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el libro de los hechos, que ese fue ese llamado y cómo ya yendo a través del capítulo 8, ya estamos viendo los primeros movimientos de personas a otras naciones. O sea, entonces, cada periodo nosotros siempre vamos a tener algo respecto a la historia de las misiones. También vamos a tener acerca de la historia de la persecución. De nuevo, si queremos estudiar la persecución cristiana, no podemos limitarla a que eso solamente ha ocurrido en un periodo particular de la historia. Ha estado desde el inicio y también sigue hasta el día de hoy. No podemos ignorarlo. Y, interesantemente, y podríamos decir tristemente, el autor nos recuerda algo cuando tenemos que estudiar acerca de la persecución. Él dice que así como las misiones, la persecución ha sido también foránea y doméstica. Es decir, la iglesia no solamente ha sufrido persecución de los de afuera, de los movimientos paganos, del Islam. No. Dentro del mismo cristianismo, nosotros vamos a ver muchas guerras dentro de aquellos que se llamaban a sí mismos cristianos. Y él dice, más sangre cristiana ha sido derramada por los mismos cristianos que por los paganos y musulmanes. El precio de la sangre de los mártires es la libertad religiosa. Y parte de la libertad religiosa que nosotros vivimos hoy ha sido también por esos enfrentamientos que hubo en el pasado. También estudiar la historia de la iglesia es ver cómo ha sido la historia del gobierno y la disciplina eclesiástica. Cómo ha sido la historia de la adoración. Uno puede rápidamente identificar qué elementos han sido ajenos en la adoración cristiana. ¿Cuáles son novedad? ¿O cuáles han caído en el olvido? También la historia de la vida cristiana. La historia de la teología. Porque cada rama de la teología, sea exegética, doctrinal, ética, práctica, tiene historia propia. En otras palabras, hermanos, lo que nosotros creemos hoy es lo que han creído los creyentes desde un inicio. Es así. Pero cada doctrina ha tenido que pasar por periodos en los cuales tuvo que ser defendida hasta tomar la forma con la cual nosotros la conocemos. Es decir, los primeros cristianos, por los escritos podemos ver, tenían un entendimiento de un diostrino, que Jesús era Dios, el Espíritu era Dios también y que también estaba Dios Padre que había enviado al Hijo. Pero no fue, sino por años de discusiones, de estudio y de preparación y eventualmente de concilios y de credos que esa doctrina de la Trinidad la conocemos como nosotros la llamamos hoy. Y lo mismo podemos decir con la Cristología. Nosotros vamos a ver que primordialmente la mayoría de las herejías las vamos a ver en torno a un mal entendimiento de la persona de Cristo. Ahí es donde tenemos el corazón de la gran mayoría de ellas. De nuevo, los creyentes lo entendían así. Pero cuando surgieron esos movimientos heréticos tuvo que llegar el tiempo para defenderlos y con ello la redacción de documentos, los concilios, las confesiones de fe. También reconocemos las distintas fuentes de la historia. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a estudiar los diferentes eventos y épocas, nosotros hacemos uso de varias fuentes. En primer lugar, tenemos las fuentes escritas. Es decir, nosotros nos acercamos a la Palabra de Dios porque aquí tenemos historia registrada. En primer lugar, nos acercamos a las actas de los concilios que se celebraron, a las confesiones de fe, a las liturgias, a las leyes de las iglesias, a cartas oficiales de los papas, de los patriarcas, de los sacerdotes y de otros cuerpos representativos. Todos esos documentos vienen a ser fuentes que nos van a ser de gran valor para nosotros. También tenemos los escritos privados, es decir, las obras de los padres de la iglesia, las obras que los herejes también escribieron. Eso es parte de... ¿Por qué? Porque el historiador está llamado a ver cada fuente. También tenemos recuentos de historiadores, es decir, un historiador usa lo que otros han escrito. Ustedes van a ver que constantemente vamos a estar nombrando a Josefo, a Filón, historiadores de esos primeros siglos. Claro, el valor de cada obra va a depender de la capacidad y de la credibilidad del autor. Porque una vez más, el historiador está llamado a discernir y reconocer que hay algunos que escribieron con una agenda muy clara en mente, con una propaganda, y que ese era su interés y que iban a haber eventos o sucesos que iban a quedar relegados o que del todo no se iban a contar o, peor aún, iban a ser tergiversados. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito con lo cual escribieron las cosas. Y ahora vamos a ver un ejemplo de ello. Y finalmente tenemos inscripciones, inscripciones en tumbas, en catacumbas, en monumentos. Todo eso también es algo que ha quedado escrito y que es de valor para nosotros. Pero hay que recordar que no solamente tenemos fuentes escritas para el estudio de la historia. Tenemos también aquellas no escritas. las pinturas, los monumentos, las esculturas, los templos, todas esas también tienen fecha y todas también vienen a reflejar en gran medida cuál era el pensamiento predominante de la época. Y eso se puede ver en el arte cristiano. O sea, esos cuadros que nosotros tenemos tan populares de la cena, uno puede identificar por qué es que se ve así. reflejaba un pensamiento de la época. Entonces tenemos que recordar que ellas también tienen un valor y las mismas costumbres religiosas o ceremonias que en algunos lugares se celebran. Habiendo dicho todo esto, entonces, hermanos, ¿qué usos tenemos nosotros para ello? ¿A qué podemos decir? Ya vimos los propósitos, pero alguien dice, pero ¿de qué me va a servir esto? En primer lugar, hermanos, el estudio de la historia es de interés general para cualquiera. Sea que usted profese feo o no, la historia debería apelar a un interés general para toda aquella persona que desea cultivar su mente. ¿Usted quiere comprender por qué es que los cristianos creen lo que creen? Vaya a la historia y vea por qué es que ha prevalecido desde entonces. En segundo lugar, tiene un valor especial para el ministro del Evangelio. ¿Por qué? Porque es como una llave que nos abre la puerta para entender la condición presente del cristianismo. O sea, nosotros queremos entender por qué muchas cosas están el día de hoy como están. Tenemos que ir a la historia. Tenemos que ir a repasar los eventos que marcaron ciertas corrientes o ciertos movimientos. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que vivimos ahora ha sido fruto del pasado y que ahora lo que estamos viendo va a ser esa semilla para el futuro. Y por último lugar, la historia de la iglesia tiene un valor práctico para todo cristiano. ¿Cómo qué? Como un almacén de advertencia y aliento. Un hermano compartió una frase, no sé si es original de él, pero decía, si hay algo que podemos aprender de la historia es que el hombre no aprende de la historia. Hermanos, aquí tenemos un gran almacén de advertencias. Miren lo que ha pasado. Hay una frase muy popular de Jorge o George Santa Ollana, o Santa Llana. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Ahí tenemos nosotros advertencias incontables, pero también tenemos un gran almacén de aliento para nosotros, de consuelo y de consejo. Es la filosofía de los hechos. Es el cristianismo en ejemplos vivos. Al lado de las sagradas escrituras, porque estas son en última instancia nuestra regla de fe y práctica, la historia es depositaria de la revelación divina. Espero que esto se entienda bien. No estamos dándole un lugar igual, pero cuando vamos a la historia estamos viendo cómo Dios ha obrado en ella. No hay prueba más fuerte de la presencia continua de Cristo con su pueblo. No hay vindicación más profunda del cristianismo. No hay una fuente más rica de la sabiduría y experiencia espiritual. No hay incentivo más profundo para la virtud y la piedad que el de la historia del reino de Cristo. Cada época tiene un mensaje de Dios para el hombre, que es el de la mayor importancia para el hombre entender. Si Hebreos nos describe una nube de testigos del antiguo pacto para el ánimo de los cristianos, ¿cuánto más grande no es ahora esta nube con los apóstoles, mártires, evangelistas, padres, confesantes, reformadores y santos de cada edad e idioma desde que Cristo vino y que sirve para el mismo propósito, para que nosotros sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, no somos los primeros cristianos en esta tierra. El Señor ha obrado por siglos y esa nube que se nos describe en Hebreos ahora es mucho más grande. Personas que han sido redimidas por gracia por gracia. Ellos eran los héroes de la fe y el amor cristiano, las epístolas vivientes de Cristo, la sal de la tierra, los benefactores y gloria de nuestra raza y resulta imposible con toda razón estudiar sus pensamientos y acciones, sus vidas y muertes sin ser elevado, edificado, consolado y animado a seguir su ejemplo santo que al fin por la gracia de Dios seamos recibidos en su comunión para pasar con ellos una eternidad bienaventurada en la alabanza y el disfrute del mismo Dios y Salvador. Nosotros vamos en esa misma dirección. Entonces, ahora sí, primer periodo. La iglesia antigua, desde los inicios del cristianismo hasta que Constantino puso fin a la persecución en el año 313 con el edicto de Milán. Y este es el verso que quiero que esté en nuestra mente en estas semanas. Gálatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. es esto. La época en que Cristo nació fue la mejor época. Pero no solamente la mejor época. Es que cuando uno va a ese periodo de la historia es que no pudo haber otra época. Cristo nació en el momento exacto. Ni un segundo antes ni un segundo después. pero para nosotros poder apreciar el impacto de eso, de ese cumplimiento del tiempo, tiene que ver por qué las civilizaciones e imperios que precedieron al imperio romano no cumplían esas condiciones. Entonces, antes de llegar a ese imperio romano, antes de hablar de Constantino, antes de hablar de Augusto, de Herodes, nosotros tenemos que por lo menos tener ese panorama de cómo fue que llegamos al imperio romano en primer lugar. Entonces, antes de entrar en ese detalle, nosotros debemos reconocer que desde el inicio en Génesis ya nosotros tenemos relatado cómo empezaron a nacer los primeros pueblos. ¿Qué tal concibió a tal y aquellos fueron los que tocaron el arpa y la flauta? ¿Qué tal concibió a tal y esos fueron los que trabajaron el hierro y el bronce? Y así se nos van relatando muchas. Y en medio de ella, por ejemplo, nosotros tenemos en Génesis 10 un caso muy interesante. Yo los invito a que busquen conmigo Génesis 10. Versículo 8. Dice así, Y Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acat y Calne en la tierra de Sinar. Esta tierra salió para Siria y edificó Níneve, Rehobot, Cala y Resén entre Níneve y Cala, la cual es ciudad grande. Esta Babel aquí, lo que luego más adelante vamos a conocer como Babilonia. ¿Podemos nosotros tener un vistazo de cómo nacieron algunas civilizaciones? Al estudiar la historia de la iglesia y por tanto acudir a nuestra fuente primaria, la escritura, nosotros podemos tener un trazo de ellas. Ahora, de forma particular, de todas esas civilizaciones que a nosotros se nos vienen a mencionar de cómo nacen los ismaelitas, los amonitas, los amorreos, los edomitas y por supuesto los israelitas, cuando a Jacob le fue cambiado el nombre, una de las primeras que viene a ser particularmente relevante es la egipcia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque viene a ser donde el pueblo de Israel llega a estar cautivo por más de 400 años. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Bueno, nosotros podemos ir a dónde? A Éxodo, capítulo 1 y saber cómo fue que ese cautiverio y esclavitud se estaba dando y podemos ubicarlo también en un periodo particular. ¿Por qué? Porque se nos deja saber cuáles ciudades estaban siendo construidas. ¿Cuáles? Las ciudades de Ramesés y Pitón. Eso es en Éxodo 1. Desde ahí, porque no vamos a ir por cada periodo detallado de esos primeros siglos, tenemos el éxodo del pueblo de Egipto hasta que finalmente, luego de varias jornadas, en las cuales vencieron a muchos pueblos y con Josué llegaron a la tierra que Dios había prometido. Eventualmente, los israelitas buscan tener un rey como las demás naciones. Y en medio de las crónicas de esos reyes, nosotros también podemos tener idea de lo que estaba sucediendo en los pueblos vecinos. porque recuerdan cómo es descrita la época de David, en particular cuando él descuidó su deber en 2 Samuel 11, en la época en que los reyes salían a hacer la guerra. Es decir, todos estos pueblos eventualmente estaban creciendo y las civilizaciones, más que crecer, ahora estaban buscando cómo dominar a las otras. Y es una época que podemos caracterizar por una lucha constante para defender la tierra o para buscar cómo yo expandía las mías. Y así nosotros podemos continuar hasta que, sin ignorar por supuesto las dinastías orientales que de momento no van a entrar al caso, llegamos al primer imperio, al imperio Asirio. Entonces, los imperios que nosotros debemos tener en nuestra mente y que van en ese orden son los siguientes. Tenemos el imperio Asirio, el imperio Babilónico, el imperio Persa, el imperio Griego y el imperio Romano. El primero de ellos viene a ser el imperio Asirio. ¿Cuándo fue este imperio? Estuvo en su época de apogeo del año 934 a.C. al año 609 a.C. Es decir, los Asirios existieron por siglos antes de, pero como imperio nosotros lo reconocemos en esos años. Algunos lo conocen como el imperio nuevo Asirio o el imperio neo-Asirio. Y van a ver los nombres que vienen a ser para nosotros importantes, porque son confirmados también con los hallazgos de otros historiadores. Por ejemplo, Tiglat Pileser III. Nosotros lo tenemos citado en la palabra de Dios. Ahora, nosotros lo conocemos solamente como Tiglat Pileser. Pero busquemos esas referencias que tenemos ahí. Segundo de Reyes 15-29. Segundo de Reyes 15-29. Dice así, En los días de Peca rey de Israel vino Tiglat Pileser, rey de quién? De los Asirios. Rey de los Asirios y tomó Aijón, Abel, Bet, Maaca, Hanoa, Cedes, Azor, Galahad, Galilea y toda la tierra en Etalí y los llevó cautivos a Asiria. También lo tenemos en el capítulo que sigue, capítulo 16, versículo 7. Entonces, Acaz envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo, Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Este pueblo que ya estaba siendo tan poderoso y que ya estaba en este periodo de conquista eventualmente llega a conquistar lo que nosotros conocemos como las diez tribus del norte. Es donde lo tenemos nosotros registrado, lo tenemos en Segundo de Reyes 17, el capítulo que sigue. ¿Recuerdan cuando constantemente recordamos el nacimiento del pueblo samaritano? Sí. Cuando estuvimos viendo Hechos 8, donde se eran los samaritanos, bueno, fue bajo el Imperio Asirio que ya había mencionado. Y ahí tenemos cómo se llegaron a dar todos estos eventos y tenemos la fecha en el año 721 antes de Cristo. En este periodo el rey era Salmanazar V. ¿Cómo lo conocemos nosotros? En nuestro texto simplemente como Salmanazar. En Segundo de Reyes 17, versículo 3. Contra este subió Salmanazar, rey de los asirios. Entonces coinciden. ¿Por qué? Porque después de Tiglath vino Salmanazar, en este caso el quinto. Otro rey muy relevante del Imperio Asirio que nosotros no debemos ignorar es el rey Senaquerib. El rey Senaquerib quiso conquistar Judá, pero no pudo. Vamos a Isaías capítulo 37. Él envía a unas personas para que hagan desmayar el corazón del pueblo haciéndole ver de que es inútil, de que han conquistado un montón de tierra, de que han sido de esos dioses. Vean sus palabras en el versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios sin quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Arán, Recep y a los hijos de Edén que moraban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Zepharbaín, de Ena y de Iba? Y él estaba diciendo la verdad. Todo eso había sido conquistado. Ahora, ¿qué iba a hacer Judá en relación a todas esas naciones humanamente hablando? ¿Qué hizo Ezequías? Nos dice el versículo 14 y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Y luego tenemos registrada su oración. Nunca olvido las palabras de quien fuera nuestro pastor en este evento. Fue como Ezequías tomando eso, llegando delante de la presencia de Dios y diciendo Dios, esto están diciendo de usted que usted no puede librarnos. ¿Qué pasó? Versículo 36 Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios y cuando se levantaron por la mañana he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Enakerib rey de Asiria se fue e hizo su morada en Nínive y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisrox su dios sus hijos Adramelec y Zarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y renó en su lugar Esaradón su hijo. Y en efecto fue así como ocurrió. Este rey fue muerto por sus propios hijos. Ahora aquí es donde yo les decía de lo de la labor que tiene el historiador y lo que pasa cuando se ignora el factor humano. En primer lugar vean lo que dice por ejemplo un historiador secular acerca de este evento un hombre llamado William Hardy McNeil él simplemente atribuye esta derrota de un imperio tan poderoso como el Asirio a que seguramente padecieron de cólera o de alguna otra enfermedad relacionada con la falta de agua potable. Vean lo que él dice McNeil argumenta que la aparente derrota de Zanaquerib por Jehová apoyó la idea del monoteísmo en una época en que un pueblo conquistado normalmente adoptaba el dios o dioses de sus conquistadores puesto que el suyo propio no había podido protegerlos. La extraordinaria derrota de Zanaquerib que McNeil sugiere por una enfermedad que hasta el momento no se comprendía habría demostrado que Jehová era superior a los dioses de la nación más poderosa conocida entonces a los judíos a Siria. McNeil concluye que si Zanaquerib hubiera tomado la ciudad los judíos pudieran no habido adoptar el monoteísmo en consecuencia no existirían las religiones abrahámicas como el judaísmo el cristianismo y el islam. Qué afortunada coincidencia como se dio esa derrota por eso ese pueblo siguió abrazando el monoteísmo podemos ver hermanos como si no fuera por la gracia de Dios nosotros estaríamos cayendo en esta misma ecuación de hacer a un lado a Dios en la historia de los eventos de la historia humana. No McNeil todo eso que ocurrió fue la mano poderosa de Jehová que los libró esa es la razón clara que nos da nuestro pasaje y lo tenemos pero el hombre no lo quiere ver es Dios quien controla la historia en nuestra condición caída solo queremos explicar cada evento excluyendo al Dios que gobierna yo recuerdo una vez leyendo este pasaje o también el pasaje en el cual los filisteos se roban el arca y lo tienen verdad que al Dios se le amanecía tirado y ellos ¿qué pasó aquí? y yo ¿cómo sería para ese pueblo narrar lo que les estaba pasando? resulta que si hay registros de las jornadas de Senaquerib ¿cómo relatan ellos lo que pasó en Judá? resulta que lo relatan diciendo que la sitiaron pero nunca dice que la capturaron porque ciertamente no la pudieron capturar y en ningún lado mencionan que fueron derrotados y cuando se lee lo que está ahí escrito claramente se ve que eso no se puede tomar como la versión real de los hechos porque se nota que la intención era simplemente una propaganda a favor del imperio asirio el rey no podía ser mostrado como alguien que estaría derrotado el poderoso imperio no podía parecer como quien era vencido por una nación pequeña vemos en este mapa no sé si podemos apagar brevemente una de las luces para apreciarlo un poquito mejor lo que se ve en verde ese es el imperio asirio y vemos la franja de tierra que llegó a ocupar entonces podemos leer donde está Judá podemos ver el resto de la extensión que tenía ese imperio y no pudieron ¿por qué? porque la mano poderosa de Jehová los libró ya podemos encender muchas gracias esa es la extensión que tenía ese imperio hasta entonces ahora bien después de este el imperio asirio eventualmente llega a caer y quien los derrota es el imperio babilónico que va desde el año 605 perdón se había olvidado el contraste que quería hacer es esa asiria antes de su apogeo ahora vean cómo llegó a ser cuando estuvo en su mejor punto y no pudieron con Judá no pudieron ahí en este en este caso este mapa donde se lee Palestina ahí es donde podemos ubicar donde estaba Judá la sitiaron pero no la pudieron capturar muy bien ese era el contraste que queríamos que vieran entonces eventualmente el imperio asirio cae lo derrotan los babilonios o los babilónicos y continuamos con el imperio de ellos que fue uno de menor duración del año 605 al año 540 antes de Cristo ese es otro imperio que debemos tener también fresco y que debemos manejar ese panorama que después de los asirios siguieron los babilonios y eso nos tiene que hacer sentido con lo que nosotros leemos en la escritura al final de los libros de segundo de reyes y de segundo de crónicas porque quienes si son los que eventualmente llegan a capturar a Judá los babilonios quien llegó el rey Nabucodonosor entonces si uno quiere saber un poco de cómo fueron esos eventos pues simplemente avanzamos al final del libro de segundo de crónicas y tenemos relatado esa caída y justamente retrata muy bien lo que estaba pasando la civilización egipcia estaba pujando también por ser esa nación grande y poderosa por eso nosotros leemos que Josías salió a la guerra contra Necao faraón o Necao rey de Egipto leemos nosotros y que le dice Necao no salgas porque Dios me ha dicho que salga a la batalla y finalmente Josías muere porque se obstinó en salir a la batalla cuando Dios no le había mandado que fuera y precisamente eso era lo que estaba aconteciendo los babilónicos llegaron a hacer ese imperio que sucedió cuando vencieron tanto a Sirios como a Egipcios o sea no no fue sencillo pero lo lograron ya vimos la exención que tenía ese imperio de Asiria y aún así los babilónicos llegaron a tomar el poder y es a partir de aquí porque gracias a Daniel y lo que tenemos escrito en el libro de Daniel que nosotros sabemos no solamente algo de la vida de en los días de Babilonia sino que además sabemos cuáles son los reinos que iban a seguir cuando uno lee Daniel 5 que es lo que nosotros leemos ahí lo que leemos es el día en que en una noche el imperio babilónico fue derrotado recuerda la mano que escribió en la pared mene mene teques uparsin tu reino ha sido quitado y dado a los persas eso ocurrió y nosotros lo sabemos pero sabemos incluso más porque Daniel llegó a revelar sueños o él mismo llegó a tener sueños cuya interpretación daban a entender cuáles eran los imperios que iban a seguir es decir ya se anticipaba que el imperio babilónico iba a caer tu cabeza una buboconosor es la cabeza de oro pero luego vendrá otro reino inferior al tuyo y luego otro reino y otro reino aunque no voy a entrar en los detalles de la exegesis de esos pasajes nosotros podemos trazar a que eran los imperios que iban a seguir el medo y persa el griego y el romano y ahí están y ahí están desde antes ya Dios había anunciado cuáles iban a ser esos imperios que vendrían luego del babilónico entonces veamos ahí la extensión ese es Egipto que está en francas que fue lo que llegó a conquistar es decir tenemos que ver el imperio babilónico también abarcando lo que dice el reino de Egipto porque ellos lo derrotaron pero es como el mejor mapa que pude encontrar este entonces esa es la tierra que llega a abarcar vemos que fue menor en extensión pero si fue este mucho más poderoso en cuanto a la batalla porque vimos como pudieron derrotar a un imperio tan grande como el asirio y también a todos los egipcios vamos a encender las luces y son las 10 y 20 vamos a dejar básicamente la introducción para el reino que sigue que es el imperio persa o algunos lo conocen como los Medo-Persas o Medo y Persa este reino fue del año 540 al 334 antes de Cristo y en su cúspide abarcó desde la India hasta Etiopía y saben quien nos dice precisamente que esa fue la extensión de ese reino Esther capítulo 1 entonces vamos a Esther capítulo 1 aconteció en los días de Azuero el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias quien es Azuero estamos hablando entonces posiblemente de Cerces primero o de Jerjes primero el emperador en ese entonces persa hermanos lo que quiero es como que puedan ir apreciando de verdad como uno puede ir viendo la misma secuencia de esos imperios que iban y toda la relevancia y coincidencia clara que tenemos en la escritura lo que tenemos aquí registrado es fidedigno y este reino llega a ser muy interesante y con esto quiero concluir nada más para que nos quede la inquietud que aún con lo grande que fue y poderoso no fue este la época en la que el Señor Jesús vino a nacer ya luego veremos un poco más de lo que ahí les tengo mencionado pero veamos la extensión que tuvo vean la extensión que tuvo el imperio persa mayor incluso llegó a ser mayor que el del imperio romano pero no cumplía con todas las condiciones aunque fue grande era básicamente un gran porcentaje 25% si mal no recuerdo del mundo conocido no hablaban un solo idioma y aunque tenían cierta tolerancia religiosa no era el momento no era el momento entonces que nos quedemos con esto en mente cuando lleguemos a estudiar la cultura que siguió el imperio griego que fue un imperio mucho más pequeño en extensión pero más influyente y esa influencia que tuvo va a marcar el imperio que sigue el romano que fue mucho más grande pero que llegó a dar las condiciones que Dios desde antes de la fundación del mundo había establecido que sería el cumplimiento del tiempo para el nacimiento del hijo y espero que nos animemos con eso hermanos señores bendiga ¡Gracias! Gracias.